Si te enteras de esta ya Hemos ganado el Oscar El número Yo lo voy a sacar Entonces, vamos a suponer que tú no lo ves Porque tú no lo ves, ¿no? Vamos a suponer el cambio de variable De todas maneras, en selectividad te dan el cambio de variable que tienes que hacer Pero en tus exámenes no Así que, ¿cuál sería el cambio de variable? Si detectas el cambio de variable, yo me quedo tranquilo Ahí está Ya está Y ya he seguido un proceso Entonces esto sería 3 por Integral de X El X lo dejo Partido raíz de T Por diferencial de X Que es diferencial de T Partido de 2X Y aquí es donde está la magia Esto con esto se simplifica ¿Vale? El 2 lo puedes sacar fuera Y te queda una integral Fácil, fácil Es eso Esa ya la hemos hecha Y sabes que regla tienes que aplicar ¿Sí o no? Es un número Dividiendo sale fuera Es un medio Un número fuera Un número fuera 3 fuera Un medio fuera Esto sería T elevado a menos un medio Pero el objetivo de aquí es que la X se vaya Si lo ves como yo lo veo Es al revés Es dejarla O sea, darte cuenta de que la X está aquí Porque tú necesitas la derivada de esto Que es 2X Entonces si metes un 2 aquí Y metes un 2 aquí abajo Ya lo tienes O sea, ya tienes la derivada de esto aquí 2X Que es lo que te hace falta Y el medio es este que sale aquí Pero tampoco quiero decir todo Para no liarte Y la integral de T elevado a menos un medio Sería T elevado a un medio Partido de un medio Eso ya lo debería tener muy clarito Muy clarito Y ahora el 2 con el 2 este se simplifica Te queda 3 Raíz de X al cuadrado menos 2 Pero a mí lo que me gusta es comprobarlo Para quedarme tranquilo Porque tener un profesor Un pejiguera En el colegio Nos hacía comprobar todas las ecuaciones Por complicadas que fueran Y os decía aquí yo Que es que si la comprueba y está bien Es que la has hecho bien Entonces la derivada de esto ¿Cuál es? Sería 3 por 1 partido 2 raíz de X al cuadrado menos 2 Por la derivada de lo de dentro Que es 2X ¿Vale? Fíjate que el 2 con el 2 Que es el toque todo aquí Que el 2 se va Que el 2 no se que Te queda 3X Partido raíz de X al cuadrado menos 2 Tú fíjate que el 2X Que es la derivada de lo de dentro Está aquí Aparece por todos lados 2X 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 Que es lo que resuelve el cambio de variable